Música 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 Yes ! ¡No se nota��! Vengan ¡Vamos! ¡Vamos! Suena la bienvenida ¡Vamos arriba! ¡Me gusta fierce! Cuidador. Francisco. ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El propietario del animal, el propietario del esposo. ¡Sonti! ¡Sonti! Gracias. ¡Vamos! ¡No te deben de eso a mí! ¡Vamos! ¡Venidia! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias por ver el video.